HCH, sucesos. Muy buenos días y muchas gracias. Iniciamos con un resumen desde el departamento de Colón. Un joven de 17 años de edad fue secuestrado en el municipio de Bonito Oriental. Luego de un enfrentamiento entre policías y sus captores, se logró la liberación del mismo, evitando pagar la millonaria suma de 10 millones de lempiras. Se dio una operación de seguimiento a un secuestro que teníamos desde el día domingo. El día domingo en horas de la tarde en el municipio de Bonito Oriental había sido secuestrada a una persona menor de edad y por la cual sus captores estaban solicitando la cantidad de 10 millones de lempiras. Fue así que teniendo conocimiento la policía de este hecho, aún sin ser avisados por los familiares o permitir su participación, la Policía Nacional a través de la Unidad Especial Antisecuestro de la DPI se pusieron a trabajar varios equipos en la zona, logrando el día de hoy, después de muchos días de desvelo y dar seguimiento a la información, en salir por una montaña de lo que es Taujica, logrando dar con estos fascinerosos quienes, luego de un enfrentamiento con la policía, estas unidades lograron el rescate del menor con buen recaudo, sano, fue llevado ya a Medicina Forense para su evaluación y posteriormente llevado a sus familiares. Los trabajos de remodelación del Estadio Tocueño continúan, por lo que se tiene previsto que la obra sea entregada a finales del mes de marzo. Graderías, el área de prensa, construcción completa, remodelación de camerinos de árbitros, remodelación de baños, remodelación de taquilla de sombra y la grama. Y también aquí en el área de graderías, aparte de eso, tenemos dos módulos de baños nuevos, uno para mujeres, otro para hombres, sanitario y lavamanos, cada uno. Se tiene estimado que se entregue a finales de marzo. Tuvimos ciertos atrasos en las primeras fechas de este año por las lluvias. Eso nos generó un pequeño atraso porque el acceso al estadio para los materiales estaba lleno de lodo, los camiones no podían avanzar. Pero gracias a Dios hemos doblado fuerzas de trabajo para poder salir con el tiempo. Se desarrolló con total normalidad las elecciones del Frente Patria y Justicia del Colegio de Abogados de Honduras, quedando al frente como candidato el actual presidente del capítulo de Tocoa, Carlos Aguilar. Bueno, hemos visto que ha sido una fiesta cívica que se ha llevado a cabo electoral en este sede del capítulo de abogados de Tocoa, donde han venido los abogados a departir, a compartir, a estar en una actitud de compañerismo y, pues, consecuentemente a ejercer el sufragio para elegir las autoridades que serán las próximas autoridades dentro del colegio de abogados a nivel central y en el capítulo de abogados de Tocoa. Aproximadamente 10 millones de lempiras ha pagado la municipalidad de Zonaguera por deudas heredadas de la administración anterior. Se espera que la población continúe con el pago de impuestos para ejecutar más obras. Alrededor de unos 8 o 10 millones de lempiras hemos pagado ahorita. Ya es poco lo que debemos, ¿verdad?, de los heredados. Lógicamente siempre las municipalidades incurren, ¿verdad?, en costos y, pues, ya hemos pagado gran cantidad de la deuda, que eso es lo importante. ¿Esta deuda de qué era? Eran varios servicios que prestaron a la municipalidad, varios proveedores que estuvieron ahí en las corporaciones pasadas y son deudas heredadas. En su reciente visita al puerto de Trujillo, el presidente Juan Orlando Hernández entregó diversos beneficios a familias de escasos recursos económicos. Destacan 60 viviendas, 55 letrinas, 27 pisos y 5 techos. En su participación, el mandatario hondureño hizo mención que el corredor agrícola que conecta el departamento de Colón y la capital hondureña ya tiene baches, por lo que le hizo un llamado público a Marco Bográn de Honduras Invest para que atienda lo antes posible este importante tramo carretero. Marco Bográn de Honduras Invest. Ya hay baches en el corredor agrícola. Mándelo arreglar rápido, antes de Semana Santa. Pero no solamente vamos a terminar de arreglar el corredor agrícola. Ojo aquí en Colón y Atlántida. Paralelo a la costa van a ir carreteras uniendo a ciertos municipios con potencial turístico. No nos debe quedar un municipio antes de que termine este gobierno sin que tenga su cabecera departamental pavimentado el acceso para llegar allá. Desde el departamento de Colón y para HCH Noticias con la cámara de Mario Cruz les informó Oscar López.